¡Es arte guapo! ¿Qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Brand Support, chicos. Ya sabéis, monstruos y runes en la descripción. Y pues es, anda que Yasuo también. Empezar la jungla con la W. Dí que sí. Así sin querer, coño. Nada, ese terrabote ya está, no te raves, tío. Vale, es un 3, hay que tener cuidado, ¿eh? Es un 3. Estoy aquí jugando con Panda en bot. Vamos, que se ha perdido alguien seguro. ¡Feliz Navidad! Igualmente. Y bueno, no, deciros que eso, que... Si comento algún fail y tal, es que no suelo jugar a F, ¿vale? Así que no rayes. Que hay gente muy cruel para el mundo. Así que no sean malos conmigo, por favor. Por favor. Por favor. ¿Cómo me ha sido? ¡Qué asco, coño! ¿Cómo se mueve la ratita? Toma, básico. No te daré habilidades, pero sí básicos. No puedo salvear. No puedo salvear. ¡Ay, gordito! ¡Ay, Dios! ¿Cómo se me ha ido ahí? Ese bodyblock. Dale, 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 dale. Aprovecha, aprovecha. ¡Vamos, vamos! ¡Dale, dale! ¡El prender! ¡Vámonos! ¡Chocada! ¡Coño, qué grito ha pegado tú! ¡Hostia! No, pero... No importa. Soy support, estoy yendo ayer, va a ser... ¡Apada, por favor! ¡Anda, qué! ¡Ya te vale! Casi lo mato, pero... ¡Bien! ¡Atenta, atenta! ¡Dale, dale! ¡Dale, Candela! ¡Dale, Candela! ¡Usted dale! ¡Usted dale! ¡Usted dale! ¡Usted dale! ¡Toma! Y dice... ¿Pero qué hace? ¿Pero qué hace? ¡Que me muere! ¡Que me muere! ¡Hace flases! ¡Salva y tira! ¡Vámonos, anda! ¡Vámonos! ¡Ay, Dios mío! ¡Pero entonces yo te estoy supporteando! ¡Suportes! ¡Tira! ¡Sí! ¡Ay, qué me haces tú! ¡Estás tan malo! ¡Ay, es que ha sido muy bueno! ¡Te has quedado ahí en torre! ¡Dando vueltas! ¡Y has dicho! ¡Hostia! ¡Venga! ¡Cuánto flash! ¡Te salvas y al rato! ¡Gial! ¡Porque sí! ¡Soy fan! ¡Soy fan! ¡Soy fan de ti! ¡Déjeme a supe! ¡Yo soy fan! ¡Yo soy fan! ¡Me voy a pillar de primeras! ¡Desde el colmillo de Star Trek! ¡Antes que lo de los War! ¡Para saber! ¡Para reventar! ¡Porque! ¡Así reventamos! ¡Cuándome saludos! ¡Y buenas vibras! ¡Que estoy supporteando a sus amigos! ¡Gial! 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 Tranquilita chica Si no me lo dice a mi, con usted No, Emma, tu sos un paquete siempre Ya me esta metiendo conmigo Usted es un paqueton Pero dale, tienes que estar atenta a los golpes de la torre a los minions Ok Pues subo primero la Q, si no Hmm Se maximiza la Q, si Y luego la W Creo que lo de la E ya con mis fortunes la nerfearon y ya no renta Como antes Buen minion Uy Bien, bien, bien Lo estoy jodiendo bastante Estoy poco ando bien Voy a guardar, vale Ok ¿Quién es el jungla enemigo? Teemo Ah, con razón de chaval Si, pero no, no creí que fuera jungla Que acabo de usar Cuidado, cuidado Ay, y me pillan a mi por estar atenta a ti Me cago en la hostia Ya me vale Vale, le he dado, le he dado Le he dado Le he dado Creo que le he dado con la Q, no lo sé Creo que le he dado Cuidado, viene Teemo Cuidado, vete, 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 vete Ya lo vi Ya me corro ¿Qué? Aquí eso suena muy mal Lo de ya me corro ¿Qué? Lo que has dicho Lo de ya me corro Aquí suena un poco mal ¿Por qué? ¿Qué significa? Nada, nada No, aquí ya me corro es correrse hacia un lado No, moverse, claro Aquí correrse, pues bueno, es otra cosita No, también significa correrse hacia un lado Pero La de ya me corro No sé Dejémoslo, dejémoslo Han baqueado, eh Chicos, dragón, dragón Ya sué a dragón, que han baqueado Rápido, ven Dragón, dragón Pusad rápido, Miss Tros debilito, eh Ese minion, ese minion, ese minion Cuando vayas a la hitear, Miss Estate muy atenta a los minions A los que estén golpeando nuestros minions Cuño, ¿qué haces hasta aquí? Quema, quema, quema Dale, pero dale Aprovecha, mira Como le estoy dejando Prende, ya está, ya está muerto ¿O no? Sí, está muerto ¡Toma! ¡Para! ¡Pero déjame matar! Ya está, stuneo ¡Pero déjame matar! Coño, Twitch, Twitch Chicos A leer la ventis No creí que va a intentar ¿Por qué ha hecho...? ¿Por qué ha hecho...? Es que estaba mu... Es que estaba mu... Ahí se muteó ¿O qué? Ay, qué bueno ¿Dónde va esto? Buena... No, vámonos, vámonos La caterina apareció en un vídeo de Drake Ya, ya lo sé Este cabrón Se nos mueve por Youtube, chicos Se nos mueve por Youtube Hace exploración Hace spam ¡Hace spam! Hace spam De ventana No, no hagas spam Que si no quedo yo mal luego Bueno, siempre puedes decir Ah no sé, yo no le he dicho nada No sé, no sé ha hecho un pampo que lo ha querido soy famoso dice si la verdad es que si te estas haciendo aqui como este y repito que Miss Fortune apenas juega a DC vale? por favor nunca juega a DC vale eso lo juega a su porque coño cuidado y cuidado tranquila tranquila no 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 tu farme a tu farme vete ahi vete ahi usted farme usted tranquilo que? a lo mejor llega oh me ha pillado que puto un masivo y otro y otro dale 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 le has tuneo dale pero no pares de darle y tira la ulti ahora y hace dale a Twitch dale a Twitch dale a Twitch dale a Twitch me trolea, me trolea mi miss fortune seguro que le hace aposta para trolearme le dice a te jodiste oh no, que calor, relajense vamos, voy venga tu el gordo joder ya ha afectado Dale a este minion, dale a este minion, ¿ves? Ahí, ¿ves? Tienes que estar muy atenta a la torre A los básicos que hay de la torre, a los minions Bueno, así no te rayes Porque farmear en torre es complicado, ¿vale? Y más en early En late no, pero en early es difícil Así que no te preocupes Y yo que no sé farmear, peor todavía No, pero intenta Tienes que estar Piensa que lo más importante, ¿ves? Es en la hit, da igual que les des Tienes que hacer la hit Tú muévete, muévete, muévete Y da las hit, ¿vale? No deis básicos por dar, porque si no, el oro no te lo quedas Y entonces, ya ves tú Para que se deshaba Coño, un susto me da el cabrón Toma, rata Toma, que hostia le acabo de dar Espérate Ay, qué pena Tienes la ulti en breves, ¿eh? Tienes la ulti, ¿eh? Piénsalo, sí, dale, dale Buenísima Ya, lo mato yo Oh, hizo flash, hizo flash, qué puto Bueno, hizo flash Tu hizo no flash, chicos No, está bien, está bien No te preocupes Muy buena esa Es más, no lo hemos matado porque ha hecho flash Si no, yo lo he matado con W Oh, Timo, Timo, cuidado, cuidado, cuidado Vas a decir que no lo hemos visto y ahora cuando salga invisible hago... No, se va Maldito Dark, que no tiene micro El gordo, el gordo, el gordo no... Bueno, me lo quedo yo, ¿eh? Intenta nunca perder el gordo Muchas gracias, Sock, por el foro Hostia, Twitch, cuidado, 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 cuidado Está Twitch, ¿eh? Acaba de... Pongo war por si acaso Tranquila, te estuneo a este... Uy, qué puto, se movía ahí bien Dale, dale, tiene prender, ¿eh? Dale, dale, dale Te lo matas, ¿eh? ¿O no? Joder, no le de Corakuu, qué asco Ay, Dios mío, este Yasuo ¿Tú eres Min Yasuo? Ah, qué cisna ¡Ay, coño! Joder, por mirar... Por mirar el hombre Me cago en la puta André yo también No, no, creí que eras Asku Por un momento, digo... Se te siente súper mal, tío No, por ahí he estado libre No, voy a tener que jugar concentrado Porque si no, veo que esto está ya jodido Buena, gata ¡No, Tanka! ¡Tanka, amigo! ¡Va, conmigo! Ahí, a básicos ¡Plas, plas, plas, plas! Ay, Dios, qué pesada la gente Que he estado todo el puto día Con mi familia He cenado con mi familia He comido con mi familia He desayunado con mi familia Cris, que haya la puta boca Y no sabéis Qué está haciendo el día de hoy ¡Ah, pero es que la gente no entiende Qué plasta la gente, coño! Si es por tocar la pelota, más que nada ¡Uh, que bien la ha hecho ahí! ¡Ha hecho flash y todo! ¡Qué puto, Nacho! No bajéis, no bajéis No bajéis porque es que nos vienen todos Estamos bien nosotros todos aquí Ya, voy a concentrarme Voy a concentrarme Miras tú cómo se concentra ya Ya, todo esto ¿Qué haces tú, Evil, viendo un streaming? ¿Pregunto? Ahí lo dejo ¡Parampam, pam, 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 pam! Si creí que ya me puse la feka faan Me enjude a esta Y en la ilustral Y en la ilustral O en el residencial Cuidado, esta tu dicho Cuidado Me estoy yendo, ¿vale, Miss? Cuidado porque ha usado la Q A lo mejor y quiere meterse en el oculto Vale, no, está bien. Mira, 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 me quiere tirar la Q el desgraciado de Thresh. Hombre. Que quiera ser tu hijo. No. Te hace fallar el guardo. Va, ha hecho la Q Twitch, ¿eh? Vale, ya está. Búsqueme. Buah, Timo. Enanos están bien así. No lo vendo por aquí. Que puto. Cómo corre el puto enano. A tomar por culo enano. Venga, chao. Jodete. Coño, maldito enano. Chicos, atentos en bot, ¿eh? Vamos a por el... Dark, 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 mi amor. Vamos. No, no puedo hacer nada. Ya voy. No, no, ahí no puedo hacer nada. Dark, para ti. Nada. Chicos, bot. Chicos, bot. Ahora voy algo. Está la flor, está la flor. Rápido, rápido. Ahí está, eh, justo. Joder, pero espérate a Yasuo, loco. Pues no, a patita a Yasuo. Toma, Lady. Buena. Dejarle los minions, dejarle los minions. Dejarle los minions. Yasuo, déjame los minions, coño. Joder, Yasuo, coño. ¿No ves que va mal, tío? Joder. Sergi, tu polla. Joder. Que va mal. Muérete. Joder. 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 Estoy la leyendo. Te he hecho el relay para ralentizar. Y ya la botas para el tema de movilidad. Quieras que no. Saldremos ahora en breve esta línea. Mim, 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 mim. Joder, JF, ¿qué pasó conmigo? Qué gente. Parece que ya le he dicho, hostia. Joder. Claro que paso la menuda con la familia. Además, ya están hasta mi sobrino dormidos y todo. Ya no hay Fiesta Atenta, atenta No, 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 ha salido, ¿verdad? Ha salido de hierbas, me cago en la hostia No, 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 no salí No salí Bien, vámonos Yo quería matarlo El fuego y todo, además Me ha pillado mi colacu, lo único que explotó Explotó como un tomate Cuidado que nos van a venir Vale, acaban de darle a eso Mira, Anivia, Anivia Chicos, Anivia Vamos, vamos, vamos Corre, corre, corre Vale, dale, dale Es tuneado Dale, dale, dale Toma Fíjate que no le he dado básicos Porque no me quería quedar la kill Pero nada, al final Y casi me mata Voy a intentar dejarla Me piro Chao Chaito Ay, qué mala Mira, pero qué haces Te estoy curando Pero, ¿por qué? Por si te matan ¿Quién me iba a matar? No sé No sé Ay, qué bueno Ay, Dios mío Yo flipo Pero no gastes el flash por gastar Usa el flash, digo Usa el flash Sin sigla ratita invisible Ay, Dios mío Ay, Dios mío Hay que romper bot Hay que romper bot Mis, quédate en bot Hay que pulsar esto Muévete ¿Tienes con Miss Fortune Un, el huracán? Pilla con Miss Fortune ¿Qué te estás pillando? Coño, mira quién está aquí Hola rata Uh, le llego a dar con eso Y lo mato Tiro ahí, lo dejo Tiro ahí, lo dejo Vámonos Esa ulti Rebota, rebota, rebota Y en tu culo explota Oh, oh, oh Oh, oh, oh Chocala Vámonos Tiene la ulti Para que rebotesse los minions Y mira Ha rebotado ahí dos veces O tres, casi Dale, dale, mami, dale Voy a guardar Vale, te dejo ahí, eh Voy a mid Estoy yendo, chicos Voy a mid Esperadme ¿Qué va, Bran? Ya, ya, si es eso Tienes que sacar el fiel infinito Y más con mi Fortune ¿Ves? Uh Estás tuneado Loco Darius, tío Estás tuneado a este, loco Cagón, hostia Venga, ¿en serio? Qué asco Es que Darius, tío ¿Dónde has? Es que me cago en la hostia, tío Te estudiaría a Nibia Y se va por la otra Puna, chico Está en cursa todo esto Sí, está en cursa encima Sacu, cabrón Ay, Dios mío Ay, qué equipo Y aquí encima Se te escucha fatal Y se te entrecorta el micro Vete a voz, cuidado a Miss porque te la pueden hacer Estás yendo por mal sitio Estás yendo por mal sitio Yo te aviso Estoy yendo Estoy yendo Vale, he hecho flash He hecho flash Ha gastado flash Yo le vi Estoy yendo Vamos, Kata Ulti Que para que rebote Que rebote, que rebote Mira como rebota Y por ahí es puto suspensivo Es el puto Dario Venga, anda Te jodan Me encanta Bransupor Es la risa De esto es un poco que rebiente Coño, seta Joder, ya empezamos Coño Hijo de puta Qué hijo de la gran puta Nos estaba esperando ahí el cabrón Morite Bueno Vámonos Dígues, hijo de Poco a poco Puto tío Me estaba esperando ahí el cabrón Mira, le estaba lleno oculto Me hizo un hijo Me hizo un hijo Qué va, Nando Qué dices, tío Canto de apareamiento Es que le hicieron un hijo Sí, un hijo Ese canto de apareamiento Buena esa Un saludo a Axel Me lo quiero Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Que se nos empieza a federar Dos cuatro Ya verás ahora Un cuatro cuatro Luego un... Ostras, mira quién es aquí Guau, yo voy a tener ulti Y se la tiro en el aire Y le empieza a rebotar Habría sido gracioso Uy, qué buena Buenísima Coño Cojone No La ulti ahora No Joder, no llega Venga, anda Que rebote Venga Adiós Twitch Por volver Jodete Jodete Cuidado que viene Temo Y me revienta Estoy del Temo Las cinco veces que me ha matado Yo creo que ha sido el Temo Maldito, Timo Más A lo mejor está Pero mira Lo sabía Lo sabía Lo sabía Lo sabío Me cago en su puta madre Cobre Puto, enano Pero lo mate Puto, enano ¿Por qué crees que es el 4? La lente, el oráculo Digo, aseguro que está ahí, tío Me cago en su puta madre, enano Cabrón Qué puto Mira, mira, mira Me voy a comprarlo a Casper, eh Ya verás Ahora voy a usar a Casper Voy a salir los fantamitos Ay, qué puto Chavales, ahora vengo Paro Chicos, tenéis que romper top Y mire, eh, chicos Cuidado, cuidado O sea, que estáis aquí En plan party hat ¿Dónde vas, Miss? ¿Dónde vas? ¿Pero dónde vas? Dime No, ahora ya fuera de coña ¿Por qué has ido para allá? No, pero ¿por qué? No sé ¿Querías morir? No, iba a salvar a Catarina Ya, ya Ay, Dios mío Por tu culpa, Catarina Me está gritando Rebota, 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 rebota Buah, he hecho gali todo el Twitch La ganda Hasta luego La verdad es que No sé vosotros Pero yo no he visto ¿Ves? De dónde aparece He echado la ulti vein Y de repente Vi una vein ahí Dando en medio hostia Y fue como Coño, ¿qué haces aquí? Vamos, Darius Enseña la esquema Ay, Dios mío Qué partida Ay, Dios mío Eh, ya estoy Ya estoy, tío Un sorbet Me dio, tío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Si se acerca Si se acerca y lo hago así Le paso Ahí está Ya está Buah, esa me la he currado yo, eh, cabrón Pero bueno Lo que hice fue aprovechar el quemado de los minions De la W con la E Para pasar el quemado y ralentizarla con el relay Y te monto Bien Si vamos No, los niños Ahora es cuando vendrá más de uno y diciéndome Se dice timo No temo Me la suda Me habéis entendido, ¿no? Pues ya está Se la suda Es que me lo hice más de gente Ay, no se dice temo Se dice timo Ah, me lo puedo hacer Vete a cagar, puta madre de mierda Que tienes más locas que tu puta madre, tío El tío este Guau Le va a dar un gran bole a este hombre Aplaude así con el reverso de la mano Aplaude Tío, la gente que coja a mi puto main Y tiene más puta suerte ¿Qué hablas así? Coño ¿Qué? Se pone nervioso Vein, vein, vein No sé, si pasa por aquí Le doy Coño Que puto Vale, Twitch no tiene La última Toma, estoy ya Debe estar hasta los huevos El pobre Twitch de mí, eh Pobrecito Te salvé Y en el tercero es por tu culpa Cuidado porque como me meto una E me mata Solo con una E De la mierda estoy Sigue, sigue Ay, esa Q Qué pena Nada, se salvó porque no le di la Q No, enano No, enano Enano, no Uy, ese rebote Vámonos Maté a Timo Yo feliz Déjamelo, déjamelo Nada, nada Ahí no me lo puedo Bueno, da igual Vas a enviarles un besito Porque Timo Porque me está tocando las pelotas El enano De una manera A dos manos Así Y no, no gustosamente Vas estrujando Ahí Bueno, por lo menos Voy mejor que el Twitch Vas mejor que Isma, ¿no? Me mata a Ryder Heyy Uy, soy yo Uy 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 Es que mi support Yo no sé por dónde se va Ahora es culpa Mía Gracias También te quiero Porque me regalaste las skins de Nami Que si no Me palabas Ajá Ajá Y entonces tú desapareces Y no me vienes a hacer support 13,8 el support, no puedo creerlo Hombre, es que si no, no matábamos en bot nadie Yo ahí lo dejo El poro con complejo de ciervo me encanta Tiene dos ramas atadas a la cabeza Usa Casper, eh Vamos de exploración Casper Coño, el enano No quiero matar Puto enano, cabrón Dale, dale, dale ¿Por qué has tirado? Dios, la otra ¿Qué hacéis tirando al volti? Shaskumi, como me quites el puto red me, cabrón Pero Shaskumi, lo vas a hacer No, Shaskumi, lo vas a hacer No, Shaskumi, lo vas a hacer No, y me mata el comimiel La de Twitch Fuck, fuck Uy, cuando apareció Bueno, que va el main yasho No, Shaskumi, lo vas a hacer No, Shaskumi, lo vas a hacer Ahora que me compro, no sé qué comprar Ese intento de... Jajajaja Cuál con la pared, sí, sí Muévete con la pared Ahí está, buena Buah, chaval, la mierda Tituas Tituasito Verda, de verdad Yo que tú, deja de hacerme dragón Esto como verás Está bien, pero bueno, se va a robar Yo voy a mid, voy a mid No me quites a esos niños, por... Va a robar Está escudo Déjale, déjale, que eres feliz Yo quité primero a mid Yo lo quité primero a mid Yo lo quité primero Tien, que partida Esto es surrealista Un paquete Jajaja Ay, que bueno Coño, una zeta Ostras, el enano I'm puto coming Enano, ven Enano, puto Te veo Chao Te voy a matar Venga, chiquitín Chao Maldito enano No, 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 no Uh, mira, está ahí a Nivea Interesante Cuida que está aquí... Vale, creí que estaría 3 por aquí A lo mejor está... Ahí está Nivea, abajo Ostras Joder, mira que le he tirado prender la ulti Pero nada, es Vayne Ah Nada, me tengo que pillar el Zhonya, chicos Si, tiro ya, tiro ya, porque es que hay cuanto antes Bueno, es que... Nah, ahora sí Me voy a vender Ya lo voy a hacer 5 kilos Voy a vender esto... Nada, más AP tampoco necesito, ya voy bien Lo que necesito es más aguante Un Zhonya, además de que me da AP Me da la pasiva al Zhonya Es que quieras que no Me viene... Ni que lado ¡Voy a mii! Menos mal que no la vi, eh Estoy yendo, eh Hala, esa ulti a 3 ¡Siiiii! ¡Vámonos! A uno de mitad, no me lo creo Y luego a uno de... ¿Quién ha matado, tío? De verdad Fantasma ¿Cómo? Córrele, no, no, macho Estaba ahí en un momento Ya no está Pero señor A Nubia no le he pegado Ah, el tornado El tornado Le da el tornado Y luego le da el varón Hay que tirar top ya, eh, chicos Vas a jugar un poco ya con cabeza Sí, venga, venga Vamos a top Pero es que yo solo no puedo ir Porque... Ahora Pai dice panda No, en realidad ya estoy jugando seria Yo no estoy jugando seria Que cruel eres Eres bien malo conmigo Eres bien malo No, no, que has habido a por mí, coño No A mí me ha matado Vale, cago Puto enano, cabrón Ay, güeputo A tomar por culo, coño Vale, tiene una seta Otra seta Joder, macho Me voy a pillar esto Es que a lo mejor viene de Twitch Es que no se han visto a Twitch Ah, vale Ay, anive, anive, anive Ay, si, ahora me la ha visto Oh, ese movimiento No, que... Ay, ay No, y que pena Me la llego a matar ahí No, no me lo creo ¿Por qué me ha adelantado? Porque me ha tirado la Q Y digo, si me adelanto No se lo va a esperar Y no me va a close Y no va a romper rápido la Q Y me ha dado justo con el filo Bueno, sí Se me ha matado con la ulti ¿Qué coño? No me ha dado el stun Vale, ahora tengo el zonias Ahora ya puede ser diferente la cosa La verdad es que la partida es divertida Puto Bran, tío Me encanta Y más de support Me gusta más Bran support Que mi, fíjate Toma seta Cuidado, eh, tío Cuidado Toma seta Joder, macho Estás tocando el zeta Toma tres Así no es uno es otro No, estoy de la Corre, Isma Corre, corre Estoy yendo, estoy yendo Tú corre Uf, menos mal que te sacas De la pasiva ahí, eh Vamos, tengo a Casper Tengo a Casper, vamos Vale, se ha quedado ¿Qué coño? Se buggeró ese Casper, eh A tomar por culo Venga Tengo un zonias aún, eh No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vamos, �agarley Venga, dawley Fuck Dios, porque poco, eh Hostias que no se diga jajaja mi heal si el heal de antes vendria bien pero llevo 7 ah y el blue me lo puedo quedar? me viene super bien si ha cogido el blue de ellos si voy para que pero... si mira quimo que fina la mia si lo se la baile de mia no no si ya esto sera que yo no llego pero aqui esta queen cuidado catarine es que eres demasiado mala panda joder y lo dice el main jasuo me ganda come main lo que viene a ser la bolsa escrota la misma yo estoy en top pusheando vale estan todos por ahi vale si no cual es la razon de poner eso me la pusieron esta en aqui vale viene bain si estan viniendo 3 viene no se bain pero vamos por aqui por aqui por aqui vamos a usar a casper vamos casper donde esta bain? bain esta por aqui eh o no? pues no fuck joder las putas eh titan de los cojones dios si creo que estan haciendo el baile estan drake ella sola no? si no si no puedo hacer joder yo me he comido asi me cago en la putas si no puedo hacer joder que asco de setas eh por favor me piro no 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 kärtate no no que bueno vamos ah dupo tenemos Adiós, adiós, adiós Gracias, todos los minions Mmm, chicos Uh, había alguien ahí Pues le he dado a In Pues perfecto Uh, tío Yo paso de verdad, o sea, se pone a pegar en mi invisible hijo de puta este No lo veo Ahora, porque estoy metido Toh, abuelo que mete el cabrón Mira como rebota, tabaño ¿Que lo mata? ¿Que lo mata? Casi mata a ese tabaño Y lo casco de campeón Es que lo de 3 ha sido muy bueno, ha sido como Uy, uy, venga va, mete una Q Ay, Dios mío Mh, fíjate que yo creo que voy a vender a los Caspers Y me voy a pillar, si, si, si Vamos a hacer Ay, no me llega, que mierda Entonces me quedo con Caspers, por el momento No, tío, los Caspers Tienes que aprender a agitear esto, panda Ostras, adiós panda Un besito En serio Se aprovecha de esto Joder Buah, ahí tienen el dragón Se irán a acelerar ahora Ten cuidado Ay, Dios No, 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 vete, vete, te hace No, no, tío, es un puto cerdo No, viene, viene el dragón No, va Caspers, eh Rebota Ay, no, no Y me lo queso yo Ay, que buena Dark Dark, mi amor Dark Dark Ha sido la última Me lo quedo yo Vamos, no jodas Venga, Caspers, adiós Chao, Caspers Chao Chao, chao Voy ahora con Corre Buah, 588 de AP Vamos, no Vamos, no Además, no tienen tanques Si tuvieran tanques Me habría pillado en vez de esto Estando el vacío Pero como no tienen tanques Pues más AP Sí Chao, 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 chao Repos support por dos Pero por qué cabrones Vale, eh, cuidado, eh Si quieres, baitea, pero Ya lo sé Me maté una vez el team Guau, tiene aquí un guapo Entre team y anillas me van a chotear, entiendo Gracias Mira Guardián, niño Ten cuidado, eh, ten cuidado Guardián, niño Guardián, guardián, guardián 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 ¿Dónde está team, acá abajo? Team, team, team detrás Sí, lo sé, lo sé, lo sé Lo sé, lo sé Vas, voy a romper eso Está en blue Está en blue con anivia Voy para allá, llévalo cuando aparezca Sí, sí Míralo, míralo Ahí vienen, vienen, vienen No lo hace mal el mallito team, eh Con el movimiento Es que da asco team, eh Últimamente Buah, no me ha dado tiempo Bueno, un solo ult y está rebotando No me ha dado tiempo A usar el zonias Mira que le ha dado Dale, 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 dale LoL Miz pasa Cuidado que como aquí haces Miz, mueres Uhhh, bien, bien, bien La has hecho perder el nasor Ha sido gualf, ha sido gualf Bueno Está bien, está bien Mi zonias A mi, yo es que le intenté dar Pero es que team baja tan sumamente rápido Quería hacer todo el combo Y luego ya el zonias, y no Bueno, tenía que haber hecho algo La ult y luego ya zonias Ay Dios, ay Dios, tío No sé por qué estaba farmeando ahí, tío Me sacando ese varón va a ir a por ti, tío Ay dios mío Ay dios mío ¿Y dónde va mi fort? Acabo de decir Anda que también Darius va a ir Están ellos tal y va directa Matadme chicos, matadme No pensé que fueran tan zorcas Puedes meter esto, eh Contra vaina y contra cero No tienes la uvedor ¿Dónde está bien? Estoy yendo, eh Ay, bueno, tú dale pa'l pelo Aprovecha, yo estoy yendo, eh Gracias Ay dios mío Estamos en problemas Ya su hula no funciona muy bien, eh Ya, es que no sé por qué ha sido Ya lo fume Uhhh No sé a mí creo Ay 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 F**k 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 F**k